Fue una reunión que realmente era muy importante tener porque a partir de la instrucción de la Presidenta que le dio al Jefe de Gabinete del Ministro de Economía de convocar a los productores de tomates y de otras hortalizas para conversar sobre las condiciones esperadas de abastecimiento para las próximas semanas en virtud de que en el marco del acuerdo de precios que comenzó a regir a partir del día 3 de enero que están involucrados diferentes actores supermercadistas y proveedores de los principales bienes de consumo masivo el sector supermercadista, dado que la política pretende dar previsibilidad y estabilidad a los precios y a las condiciones de abastecimiento, nos informó de forma temprana o alertando tempranamente al gobierno de la posibilidad que por las condiciones climáticas y la ola de calor que se viene extendiendo en el país eventualmente podría haber algún faltante de tomates que implicaría que las condiciones acordadas a través del programa Precios Cuidados de precio y cantidad que los supermercados tienen que proveer al público y por supuesto a los puntos de venta también, no habría posibilidad de hacerlo. Entonces, ante esta situación, el Jefe de Gabinete y el Ministro de Economía anunciaron que a partir de la instrucción de la Presidenta, el gobierno iba a llevar adelante todas las políticas necesarias para garantizar el cumplimiento del programa Precios Cuidados y que los argentinos puedan adquirir los bienes que están dentro de la canasta de referencia a los precios acordados. Una de esas alternativas era la posibilidad de importar el producto faltante que, dado que nos habían alertado sobre el tomate, se mencionó el tomate pero puede ser cualquier producto de la canasta. Ante esta situación, los productores reaccionaron contradiciendo lo que fue la alerta de los supermercadistas y por lo tanto nos juntamos para conversar sobre la situación del mercado y eventualmente poder tener a ciencia cierta un diagnóstico sobre qué se puede esperar para las próximas semanas respecto al abastecimiento de tomates. La verdad es que fue una reunión muy positiva porque nos quedamos muy tranquilos dado que, según nos comentaban, no esperan faltante de tomates, de hecho esperan que haya exceso de tomate para las próximas semanas, más allá de algún bache que pueda haber en algún momento, con lo cual la situación de normal cumplimiento del acuerdo de precios respecto a este producto está asegurada según nos comentaron los productores.